Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República Yo simplemente quiero dar un agradecimiento, porque para nosotros el Sistema Nacional Anticorrupción es muy importante. Es una más de las reformas estructurales que se han hecho durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto y es una de una gran profundidad. Hoy contamos con el marco jurídico y estamos en proceso de construir las instituciones que nos van a permitir acabar con uno de los mayores males que tenemos en nuestro país, que es la corrupción. Y este proceso, que ha sido un proceso largo, un proceso que ha requerido de consensos políticos, que por supuesto se ha abierto y ha hecho que la sociedad civil, sin duda alguna, a través primero de sus demandas, pero que también puedan participar, ya hayan cooperado de manera muy importante y significativa para este proyecto. Es decir, al final del día lo que se ha construido ha sido una labor de muchísimos mexicanos, con distintos puntos de vista, pero que finalmente han podido tener un punto de encuentro en la construcción de este Sistema Nacional Anticorrupción. Y hoy, o en estos momentos, estamos entrando en la fase de la implementación de este Sistema Nacional de Anticorrupción. Una fase clave y fundamental. Va a ser complejo, va a ser difícil, no será fácil. Se los digo desde la trinchera de quienes nos ha tocado implementar otra de las reformas fundamentales de este gobierno. Uno, se requiere de una gran disciplina, de una gran constancia, para que lo que ya se construyó en el marco legal, pase del papel a la práctica y a la realidad. Y uno de los puntos fundamentales para lograr esto, sin duda alguna, es la capacitación. Poder lograr una buena capacitación en primera instancia, de los diversos funcionarios y servidores públicos que van a tener que trabajar en la implementación de este sistema, era algo fundamental. Y en ese aspecto, el que la Secretaría de Educación Pública pueda contribuir, como lo decía hace un momento, con un granito de arena, pero que pueda contribuir a través de Televisión Educativa, a quienes felicito por su extraordinario trabajo, a todos los que trabajan en Televisión Educativa y que han participado en este proyecto, que podamos contribuir a ofrecer la plataforma que se requiere para esa capacitación y de igual manera avalar esa certificación, para nosotros es un honor. Poder contribuir en este proceso para nosotros es fundamental, porque además estamos profundamente convencidos de que además de la importancia de crear instituciones fuertes a partir de este nuevo sistema anticorrupción, una de las maneras más eficaces y que contribuirán a acabar de raíz con la corrupción, es la educación. Si algo puede acabar de fondo con la corrupción, es la educación. Y de eso estamos convencidos. Por eso, ahora con el nuevo modelo educativo tenemos dos grandes objetivos, educar para la libertad y para la creatividad. Y qué quiere decir esto, educar para la libertad quiere decir que eduquemos a los niños y a los jóvenes para que puedan ejercer una ciudadanía plena, es decir, que puedan ejercer plenamente sus derechos, que sean críticos, que los conozcan, pero que también conozcan sus obligaciones, que entiendan la importancia del respeto a los demás y del respeto al Estado de Derecho, que se entienda y se comprenda desde que los niños son muy pequeños, el daño que hace a la sociedad, la corrupción y los problemas que esto genera. Y la importancia de tener, como decía, un Estado de Derecho que nos permita vivir en plena libertad como una democracia abierta y erradicando fenómenos como el de la corrupción. Y por eso, que estamos convencidos de esa transformación que tiene que venir desde nuestro sistema educativo, el que hoy podamos, reitero, poder cooperar y ayudar en este primer paso, que va a ser un camino largo, pero un camino muy necesario para el país, es para todos nosotros en la Secretaría de Educación Pública una distinción, un honor, y queremos reiterar nuestra felicitación a todos los que han participado en este proyecto, a quienes son miembros del Sistema Nacional Anticorrupción. Estoy seguro que esto va a transformar al país y que su trabajo va a ser de una enorme relevancia para que México pueda ser un país exitoso en el siglo XXI. Con una educación de calidad, con un Estado de Derecho funcional y con un país que combata la corrupción, México será imparable en el siglo XXI y estamos convencidos de ellos. Así es que muchas felicidades y gracias por permitirle a la Secretaría de Educación Pública en trabajar en este proyecto. Muchas gracias a todos. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Gracias, por ver el sector de la República. ¡Gracias!